Enrique Hernández 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 Eniztapalapa no cesa la violencia Veamos este video donde minutos antes los ametrallaron Pero el jefe de gobierno asegura que no pasa nada, veamos Una mujer perdió la vida por impactos de bala sobre la avenida San Lorenzo al cruce con la calzada de remitis tapalapa, luego de que fuera atacada con una metralleta cuando viajaba con su pareja a bordo de un vehículo Chrysler color negro en la zona oriente de la ciudad. El conductor y acompañante de la mujer fue trasladó a bordo de la mujer fue trasladó a bordo de una ambulancia con cuatro impactos de bala en el tórax en tanto que la mujer queda a un costado del automóvil con un disparo en el cuello que la privaría de la vida. Las dos víctimas se presume son de la policía de investigación y al menos el vehículo recibió 20 impactos de bala de una arma automática según los testigos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Un mexicano puso a la venta unos rollos de papel higiénico con la imagen de Donald Trump, imagínense ustedes. Un abogado mexicano Antonio Bataclia lanzará al mercado a fines de este año el papel higiénico marca Trump y con un lema inconfundible, suavidad sin fronteras, el 30% de las ganancias se destinará a ayudar a los migrantes y a sus compatriotas deportados por las autoridades norteamericanas. Bataclia empezó a gestar su idea durante la última campaña electoral de Estados Unidos, cuando el ahora presidente estadounidense llamó a los mexicanos malas personas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó. Daphne Mora A Donald Trump no le importa lo que pasa con el cambio climático, ya que lo ha demostrado al salir Estados Unidos del Acuerdo de París. Mientras que Donald Trump muestra lo poco que le importa al planeta, al anunciar que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París sobre el cambio climático, aprobado por 195 países en diciembre de 2015, el cual tiene como fin un pacto mundial para ayudar a disminuir el cambio climático. El planeta muestra su fuerza y los cambios que ya están pasando. Tan solo estudios realizados por científicos en el proyecto MIDAS han mostrado que las barreras de hielo en la Antártida están desapareciendo. Y no solo eso, está a punto de aparecer el más grande iceberg, ya que se está abriendo una grieta en la barrera de Larsen C, que podría medir hasta 5.000 kilómetros cuadrados. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó. Daphne Mora Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Tiene que estar informado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Roberto Campas, subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, destacó que sostuvo un encuentro con un grupo de periodistas por el caso de su compañero Salvador Adame, el cual calificó como muy productivo. Asimismo, entre las conclusiones está la revisión de las condiciones de la familia del periodista y garantizar su protección. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Madaline, consideró que el proceso electoral del 2018 implicará un desafío trascendental para la justicia electoral. Fumar tiene un impacto negativo en la salud. Es causa del cáncer de pulmón y también de otras enfermedades. Así lo consideró el neumólogo Raúl Sensores Martínez. Ante las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, en torno a las obras carreteras en el Estado de México, la empresa OHL México respondió al político tabasqueño a través de un desplegado que apareció este jueves en algunos medios impresos. Pedro Kumamoto, diputado independiente de Jalisco, destacó la aprobación esta mañana de la iniciativa Sin un voto no hay dinero, que reducirá el financiamiento a los partidos políticos en Jalisco en alrededor de 60%. Cuenta en torno a las noticias internacionales. Gracias Enrique. Bueno, pues te comento que en el desierto de la región de Agadez fueron descubiertos los restos de 44 migrantes, por lo cual la Cruz Roja tuvo que mandar un equipo a la zona. Ante la violencia, Argentina ha tomado medidas contra los feminicidas, al grado en que el Congreso aprobó una ley que suspende la patria protestada para las mujeres que hayan asesinado a sus parejas con excepción de que haya sido por defensa. Manuel Moix, el fiscal jefe anticorrupción de España, presentó su renuncia después de estar implicado en un gran escándalo por tener 25% de una sociedad offshore en Panamá. 500 vehículos y miles de soldados de la OTAN participarán en los juegos de guerra que inician el 8 de junio. El presidente Donald Trump ha sido fuente de inspiración para diferentes cosas, como lo hizo la comediante Kathy Griffin, a través de las redes sociales, donde se ve una fotografía donde sostiene una cabeza falsa del presidente con sangre. La violencia sigue en la Ciudad de México. Este jueves en un paraje de Xochimilco fueron encontradas dos personas invitas. Dos hombres atados de pies y manos fueron localizados este jueves en el pueblo de San Luis de Xiamenalco, en la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México. Los servicios periciales asistieron para el levantamiento de cuerpos y realizar las indagatorias periciales. Según los primeros reportes, los cuerpos fueron tirados y ya habían llegado sin vida. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Les deseo las mejores de las suertes y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surja, porque la información ya tiene que estar precisamente en la palma de su mano.